¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Mario es Mario! ¡Muchas gracias! Estamos haciendo aquí un unboxing porque vinieron varias cositas, así que sin más preámbulos ¡Done! ¡French Kiss! ¡Romance Privacy! Esta es mi unidad favorita de AKB48, así que compré el disco Solamente por la canción de Romance Privacy O sea, te compré uno, son tres discos con tres canciones distintas Yo solamente quiero Romance Privacy, así que no me importan las demás Bueno, me importan, pero no me importan Yo solamente quiero Romance Privacy Vamos a ver si podemos abrirlo ¡Oh! Tenemos suerte que solamente el empaque Romance Privacy Y esto viene con Romance Privacy, Rainy Day y el video musical para Romance Privacy Y un video musical también para Rainy Day Pero yo solamente quiero Romance Privacy Abrimos por aquí, si podemos Disco Disco Perdón, disco con los videos Y disco con las canciones Y creo que tenemos por aquí un booklet No es un booklet, si es un booklet Con las canciones, obviamente Bueno, me imagino yo Bueno, me imagino yo de verdad yo no me estaba esperando esto, yo pensé que me iba a salir otra, pero fue contra puedo ser feliz de verdad yo no me estaba esperando esto, yo pensé que me iba a salir otra, pero fue contra puedo ser feliz muchas gracias y